Yo no sé por qué el tiempo se pasa lento Cuando no te tengo junto a mí Esto que estoy sintiendo con el corazón a mil Será que desde hoy no soy nada sin ti Es tu boca un sensor para mi cuerpo Revives cada punto de mi ser No puedo contenerme Eres como una adicción Cada vez que no estás me siento un infeliz Si tú te vas de mí, de mí Podría morirme por amor Serías la culpable del dolor Que tu ausencia me haría al robarte mi vida Si tú te vas de mí, de mí Se apagará la luz de mi sonrisa Mi vida no será esa delicia Esa historia de amor Donde reina la vida Es tu boca un sensor para mi cuerpo Revives cada punto de mi ser No puedo contenerme No puedo contenerme Eres como una adicción Cada vez que no estás Me siento un infeliz Si tú te vas de mí, de mí Si tú te vas de mí, de mí Podría morirme por amor Serías la culpable del dolor Que tu ausencia me haría al robarte mi vida Si tú te vas de mí, de mí Se apagará la luz de mi sonrisa Mi vida no será esa delicia Esa historia de amor Donde reina la vida Si tú te vas, si tú te vas de mí Tú serías la culpable Que yo pueda morir por amor Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas de mí Si te vas, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas de mí Si sabes cuánto te amo No comprendo el por qué te quieres ir Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas de mí Si acabaría mi vida o si me moriría de pena Si tú te vas, si me dejas Si tú te vas, si tú me dejas Sin tus besos ni caricias No tengo paz, tampoco tengo alegría ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor!